Si te gusta el pollo frito y tu pasión son los hombres fuertes, maduros y experimentados, entonces Brimstone es para ti. Brimstone es el agente que demuestra que lo simple no es necesariamente malo, porque sus mecánicas no se andan con complicaciones, lanzando todos los humos de golpe y aventándote el martillo del alba en la cara con un solo botonazo. Sus humos del tipo domo duran más que un mal amor y son super efectivos para tapar entradas y ángulos de visión. Su mecánica de colocación múltiple es excelente para mapas estrechos y ejecuciones rapidísimas del sitio, con tu baliza pasarás de hacer un entry normal a un entry en literalmente esteroides. Es un recursazo que te bufea la velocidad de movimiento, recarga y disparo, lo que te convierte en una máquina de matar más efectiva que puede estrafiar y esquivar balas para tu goce y sufrimiento de tus enemigos. Su incendiaria es de las mollies más obscenas por su cantidad de daño y duración. Conviértete en un verdadero Brimpsicópata y aprende lineups para arruinarle el juego a tus enemigos. Su ultimate es la rosticería móvil más poderosa del juego, prendiéndole fuego a una zona amplia del mapa y armando la carnita asada. Por lo que... ¿Por qué?